A través del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, se ha logrado diagnosticar a más del 1% de la población de este destino de playa. Según dio a conocer el encargado de este laboratorio instalado en el Centro Universitario de la Costa, Dr. Jesús Arón Curiel Beltrán, al presentar su reporte semanal. En un total se han realizado a la fecha 2.013 pruebas de PCR, se han realizado 1.270 pruebas rápidas, para un total de 3.283 pruebas aplicadas. Si nosotros transpolamos en estos ya casi cuatro meses que está funcionando el laboratorio COVID-19 de la Universidad y de Radar Jalisco, tenemos que ya se ha muestrado más del 1% de la población que toma Secretaría de Salud, un poco más de 299.000 individuos como parte de Puerto Vallarta. De la misma manera, Curiel Beltrán destacó que por tercera semana consecutiva, el índice de positividad de las pruebas realizadas es de poco más del 40%, luego de que llegó a alcanzar hasta el 60%. Y hemos tenido un porcentaje de positividad igual del 42%. La semana pasada tuvimos un porcentaje de positivos del 45.9% y la previa del 3 al 7 de agosto de 44.4%. Se han mantenido este porcentaje de positivos de las muestras de PCR, así como también de las muestras de pruebas rápidas. El médico de profesión reiteró en continuar con las medidas sanitarias, tales como el uso correcto del cubrebocas, aplicación del gel desinfectante y la sana distancia, además de no salir de casa si no es necesario. Señal informativa, Javier Frías.